Hola amigos ruteros, yo soy Michelle de Ita y hoy les voy a hablar de un país que seguramente muchos de ustedes mueren por conocer. Suele estar en la bucket list de la mayoría de los viajeros. Vamos a platicar de Japón. He ido en un par de ocasiones y la verdad es que es un país único y fascinante. En él se une la modernidad en su máximo esplendor con el tradicionalismo. En cuanto a lo moderno hay desde robots atendiendo restaurantes, trenes balas que alcanzan velocidades impactantes levitando y rascacielos gigantescos, hasta inoduros inteligentes. En cuanto a lo tradicional, aparte de sus templos minimalistas con una arquitectura hiper característica, también pueden encontrar kimonos, ceremonias de té, el zumo, las geishas y mucho, pero mucho más. Ah, y bueno, obviamente toda la cultura del anime que seguro a varios de ustedes les encanta. Los japoneses son personas muy amables, siempre dispuestas a ayudar y con excelente actitud. Además son muy ordenados y limpios. En Japón todo funciona a la perfección y hay muchísimo orden. Es un país de primer mundo y debo de confesar que en general es bastante costoso. Yo conozco Tokio, Kioto y Osaka. Y bueno, algunos otros poblados cercanos. Kioto fue mi ciudad favorita, ya que ahí podrás descubrir un Japón muy tradicional. De hecho, tiene varios sitios que han sido declarados Patrimonio de la Humanidad. Hay varios templos, como el pabellón dorado y el plateado, que son icónicos. También hay palacios y jardines tradicionales japoneses. Está el mercado Nishiki, en el que podrás probar varios platillos tradicionales. El santuario Fushimi Inari, que cuenta con mil puertas rojas llamadas Tori. Y, obviamente, el gran bosque de bambú. Es hermoso por ser tan tradicional. Seguro encontrarás un montón de geishas paseando por sus calles. En Osaka descubrirás la modernidad. Rascacielos enormes y cientos de espectaculares con luces LED que iluminan sus calles. Esta región es muy famosa por su gastronomía. Y en Tokio hay un poco de todo. Es una ciudad llena de contrastes. Asakusa es la parte tradicional en donde podrás presenciar ceremonias, disfrutar de la arquitectura de época y visitar diversos templos. Por otro lado, está Shibuya, que cuenta con el cruce peatonal más transitado del mundo. Una zona hiper, hiper moderna, llena de luces LED y edificios inteligentes. Ginsa es el barrio de lujo. También hay otros barrios para fanáticos del anime. Manga y videojuegos. Además de un montón de restaurantes y cafés temáticos que jamás en la vida olvidarás. Como podrán ver, Japón es mucho, pero mucho más que sushi y sashimis. Así que, únanse al viaje. ¡Gracias!